Al estilo de DJ Kevin Solo, solo, solo La, 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 la No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la No a mí no me alabas ni más Amores en las calles se fregan y demás Es bobo, lo sé, me imaginé Mi mente pensando que no la podré tener a usted Él es un beo, beo, yo solo veo, beo Como te pierdes en deseo Deja que el sol te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami Deja que el sol te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami La, 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 la No llores muñeca Y como puedo discutir como La, la, la La, la, la Dami no me alabas de más Amores en la calle siempre hay de más Bailando, así que quiero ver Mi vida, olvídate de él Dami no me alabas de más Amores en la calle siempre hay de más Bailando, así que quiero ver Mi vida, olvídate de él Dami no me alabas de más Amores en la calle siempre hay de más No llores por un bobo Suerte a la casola, yo te robo Te llevo a un lugar escondido ¿Dónde podremos estar solos? No llores por un bobo Suerte a la casola, yo te robo Te llevo a un lugar escondido ¿Dónde podremos estar solos? Solo, solo, solo La, la, la La, la, la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca La, la, la La, la, la Mami no me alabas de más Amores en la calle siempre hay de más Mami no me alabas de más Mami no me alabas de más